Bueno, en realidad yo empecé a militar desde muy pobre, ahora tengo 49 años, empecé a militar ya cuando tenía 13, 14 años en movimientos primero parroquiales, de iglesia, pero de iglesia de la liberación, con diversos sectores. Y provengo de una familia que tenía muy claros los elementos de análisis con respecto al socialismo, a la igualdad. Mi padre era sindicalista y también formaba parte de un partido que se llamaba Partido Federalista, que sigue existiendo hasta ahora, un partido socialdemócrata. Y en mi familia siempre hubo personas opositoras al régimen dictatorial, de la dictadura de Estrógeno. Entonces hay como una historia familiar. Y luego, cuando ingresé a la Facultad de Medicina, ingresé en el año 1982, inmediatamente ya comencé a formar parte de los movimientos estudiantiles. El movimiento estudiantil que era independiente y también opositor a la dictadura. A partir de eso, cuando terminé la carrera de la medicina, comenzamos, ya teníamos varios jóvenes de diversos sectores, teníamos todo un proceso de construcción para conformar algún tipo de propuesta política. Entonces, antes del final de la dictadura, empezamos a conformar un movimiento que se llamó MDP, Movimiento Democrático Popular. Y luego, de la caída de la dictadura, hicimos un proceso de construcción de una candidatura independiente para las elecciones del municipio de Asunción. Un movimiento político que se llamó Asunción para Todos. Y ahí ganamos esas elecciones y, bueno, a partir de ahí ya todo fue construcción política. Hasta que ahora estamos con esta construcción que es un movimiento político, feminista y socialista. Sí. Lo que entiendo es que la izquierda o los progresistas no estaban aquí en un solo partido, tampoco durante este tiempo de rubro. ¿Dónde estaba usted cuando fue elegido Lugo? ¿Cuál fue su puesto en este lugar? En ese momento no estaba ningún partido político. Teníamos un pequeño grupo que se llamaba Avancemos, Movimiento de Opinión y de Acción Socialista. Pero no hacíamos militancia electoral, sino exclusivamente militancia de colocación de ciertos temas y de debate. Entonces, cuando apoyamos desde ese equipo, pero en una gran articulación con diversos sectores, apoyamos nosotros también la candidatura de este de Lugo por una cuestión de posibilidades de cambiar, de cambiar todo lo que implicó muchas décadas de un gobierno de derecha, de un gobierno de un partido como la ANR. Entonces, en ese momento no estaba ningún partido político, sino con un grupo de opinión y acción socialista. Cuando me hizo el planteamiento al presidente Lugo para asumir la Secretaría de la Función Pública. Sí, usted tenía este cabo durante la mayoría del presidente Lugo. ¿Cuál fue su función en este trabajo? Fui ministra de la Función Pública. La Secretaría o Ministerio de la Función Pública es la institución responsable del trabajo con los funcionarios públicos. y con lo que hace a la Administración Pública. De acuerdo a la legislación, es la que tiene competencia para todo lo que implica política de recursos humanos o de gestión y desarrollo de las personas y también de las estructuras de la Administración Pública. Es como todo lo que hace a la gestión, la gestión referida a las personas y a las estructuras. ¿Hay unos datos o logos que ustedes han jugado durante su periodo? Bueno, una de las transformaciones más importantes en Paraguay es lo que hace a la transformación de un Estado, una estructura estatal o una institución estatal que estaba planteada de manera exclusivamente patrimonialista, clientelar y predendaria. Es decir, un Estado sectario que respondía exclusivamente a los intereses de pequeños grupos, fundamentalmente de la oligarquía en nuestro país y de un partido político representante de la oligarquía. Entonces, era un Estado antidemocrático, un Estado excluyente. Así que el trabajo fundamentalmente durante los cuatro años se orientó a transformar esa estructura, transformar la Administración Pública en una Administración Pública incluyente, en una Administración Pública democrática, en una Administración Pública igualitaria. Entonces, hacia ahí orientamos el trabajo. Doy algunos ejemplos porque fue muy amplio el trabajo. Cuando asumimos en el 2008, nos encontramos con una ley que nunca se había implementado, una ley que establecía que el funcionariado público debe ingresar a la función pública a través de mecanismos igualitarios y con todos los procedimientos que garanticen la idoneidad, es decir, concursos públicos de oposición. Nunca se había cumplido esa ley. Entonces, uno de los trabajos más importantes fue llevar a cabo el ingreso del funcionariado público a través de concursos públicos de oposición, alrededor de 16.000 cargos que entre el 2008 y el 2012 ingresaron a través de procedimientos de concursos públicos de oposición. El otro aspecto clave que creo que es un logro del gobierno de estos cuatro años en esta institución pública es todo lo que hace a las políticas de igualdad e inclusión en el sector público. doy algunos ejemplos. Las personas con discapacidad no tenían ninguna posibilidad de ingresar al sector público, pese a que existía una ley del año 2003 que establecía que el 5% de quienes estaban como funcionarios públicos tenían que ser personas con discapacidad. Entonces, la Secretaría lo que hizo fue trabajar para que esos mecanismos existan y para que las personas con discapacidad puedan tener un acceso igualitario en condiciones de igualdad pero con mecanismos positivos para que ejerzan la función pública. Trabajamos con todo el sector público para que se trabaje con las poblaciones excluidas y discriminadas en todo lo que hace a las políticas públicas con esos sectores. Por ejemplo, con las poblaciones indígenas, con los pueblos indígenas que en Paraguay constituyen uno de los sectores que más excluyen al estado de la acción estatal. Y la política pública la hacen los funcionarios públicos. Si los funcionarios públicos no tienen conciencia clara sobre eso, difícilmente puedan tener una política incluyente o una política adecuada con respecto al funcionariado público. Entonces, el trabajo con esos sectores fue claro. El otro trabajo que creo que es un logro importante es que todo lo que hace a la capacitación y a la formación del funcionariado público se implementó sistemáticamente con enfoque de derechos. Entonces, hay toda una serie de aspectos que son los que este gobierno en realidad lo llevó a cabo y que constituye una transformación de la cultura política en realidad de nuestra sociedad. Porque la cultura política del Paraguay estuvo durante mucho tiempo basada en todo lo que hace a que a través del Estado se responda a los operadores políticos, a través del Estado se da prebenda, a través del Estado se consiguen las personas que trabajan por un proyecto político sin entender que el Estado es de todas las personas que estamos en el país. Bueno, lo que sucedió fue un golpe, entendiendo como golpe la toma repentina del poder del Estado por parte de un grupo o sector sin los procedimientos legales y legítimos que le otorguen lo que es tan clave para que un poder pueda ser respetado y reconocido por una sociedad que es justamente esa legitimidad de origen. Entonces, ese análisis tiene un fundamento muy claro. ¿Qué es lo que pasó entre el 21 y el 22? Hubo un juicio político o denominado juicio político con ropaje institucional. Se le intentó revestir ese ropaje institucional tratando de hacer ver que era un juicio político cuando en realidad no lo fue, sino fue prácticamente una ejecución sumaria. Sin acusaciones, con pruebas, sin fundamentos, evidenciado eso en un nivel acusatorio que no tenía ningún tipo de sustentación. Sin derecho a la defensa, porque no es derecho a la defensa, el otorgar tres horas o cuatro horas, eso no sucede ni en el juicio ejecutivo más pequeño que se pueda dar, eso sucede en ejecuciones sumarias y con un resultado que ya estaba definido de antemano. Entonces, por eso lo definimos como un golpe y a este gobierno, como un gobierno de facto, un gobierno usurbador, un presidente electo por alrededor de 800 mil votos fue tumbado por 120 personas. 120 personas que tenían ya desde hace varios meses una falta de credibilidad muy clara. Esos sectores, que son las élites políticas de cinco partidos políticos, el Partido Colorado, el Partido Liberal, el Partido Patria Querida, el Partido UNAC y el Partido Democrático Popular, se aliaron con los poderes fácticos de nuestro país que desde hace bastante tiempo tienen la intención de que este presidente no continuara su trabajo de presidente Lugo porque comenzaban a tocarse los intereses, los intereses más claves. Uno de los intereses fundamentales es el tema de la tierra, que es el principal medio de producción y de acumulación de la riqueza. Ese era un elemento fundamental y se comenzaban a tocar también otros intereses, como el modelo productivo mismo en que está basada la sociedad paraguaya hoy. Es decir, un modelo de producción de monocultivo extensivo e intensivo de la soja con semillas transgénicas que evidentemente capturan a la economía de nuestro país y enriquece solamente a pequeños grupos. Entonces todo eso estaba en entredicho, todo eso se estaba discutiendo y se estaban comenzando a tocar pequeños resortes al respecto. Entonces estos grupos de poder económico, grupos de poder delincuenciales también, porque también las mafias que en nuestro país han operado tranquilamente durante mucho tiempo, la mafia del narcotráfico, la mafia del tráfico de armas, de la trata de personas, venían, comenzaban a ver en peligro sus intereses. Y creo que esos fueron los elementos que construyeron todo el escenario que tiene un punto de inflexión importante en lo sucedido en Uruguay con la matanza de policías y campesinos que hasta hoy no sabemos quiénes los mataron. utilizando eso como excusa, entonces se produce este golpe y se tumba al presidente al poder ejecutivo que era el que estaba tratando de producir procesos de transformación en nuestra sociedad. Bueno, yo renuncié en marzo porque fui resignada por el movimiento Cuñato Yrenda como candidata a la presidencia. Entonces considero incompatible éticamente estar en un cargo de máxima responsabilidad de una institución estatal como ministra y a la vez ser candidata a la presidencia de la República. Entonces esas fueron las razones de mi renuncia al 2 de marzo de año. Si usted en ese momento hubiera sabido que en unos meses podría pasar lo que pasó, ¿Hubiera tomado otra decisión? Hubiese quedado con su puerto para renunciar hoy. ¿Cuál es la relación entre su movimiento y los otros grupos de la izquierda o los racistas? ¿Cuál es lo que lo hace único a ustedes? Bueno, este es un proyecto muy inédito en la sociedad paraguaya. Es un proyecto que nace de mujeres socialistas y feministas, pero se plantea para toda la sociedad ¿Por qué nace de mujeres socialistas y feministas? ¿Por qué? Porque la mayoría de quienes estamos militando desde hace mucho tiempo en lo que hace al ámbito de los movimientos sociales o de la política en nuestro país fuimos identificando que, pese a los discursos de igualdad, la izquierda en muchos de los casos no ve la igualdad de género como un elemento clave, por una parte. Por otra parte, porque los liderazgos masculinos en Paraguay han sido liderazgos violentos, liderazgos confrontacionales, liderazgos que en realidad nos han llevado a muchas situaciones muy terribles para lo que ha sido la historia de nuestro país. Y creemos que las mujeres tenemos, no por esencialismo, no por ser mujeres, sino por nuestra propia socialización, tenemos como otro estilo de liderazgo. Un liderazgo fundamentalmente más pacífico, un liderazgo que apunta al diálogo, a la horizontalidad. Y esos son elementos que hoy pueden ser importantes para nuestra sociedad. Y por otra parte, porque implica un proceso de restitución histórica en nuestro país. Paraguay es un país que fue reconstruido por mujeres en varias oportunidades ya. Lo que fue la guerra de 1865 a 1870, exterminó prácticamente a la población masculina. Las mujeres reconstruyeron económicamente este país. Y cuando se trata de ejercer el poder y de liderazgo, eso no ha sucedido. Entonces decidimos conformar esto porque creemos que podemos aportar mucho a esta sociedad y probablemente podamos tener un liderazgo que sea distinto a lo que ha sucedido hasta ahora. ¿Qué nos hace diferente? Nos hace diferente eso. Que es un proyecto que nace de mujeres socialistas y feministas. Pero se plantea para toda la sociedad y decimos justamente que que seamos mujeres socialistas y feministas es la garantía de la no exclusión porque conocemos lo que es la exclusión y es lo que no queremos repetir. ¿Cuál es la estrategia para el futuro para que no se dividan todos los grupos de pobresistas en las próximas elecciones y así que siempre ganan los mismos partidos que han gobernado por cien años? Bueno, yo creo que hay que comprender que estamos a diez días de un golpe en nuestro país. Es momento de resistencia por una parte y es momento de analizar lo que ha sucedido. Los actores actuales están cayendo muchas caretas, muchas máscaras. Va a suceder bastante todavía probablemente en los próximos días, en las próximas semanas. Sería oportunista hoy plantear cuestiones electorales, en mi opinión, en la opinión de nuestro equipo. Creemos que eso lo vamos a tener que pensar más adelante. Ahora hay que resistir, hay que mostrar aquí y afuera que en Paraguay sí pasó algo. Se quebró la democracia, se rompió un proceso. Me preguntaba hoy si hubiese hecho con la renuncia, si sabía antes. Y te dije que me hubiese quedado para poder renunciar claramente en estos momentos. Pero uno nunca sabe lo que va a suceder antes. Entonces, en un momento determinado hace lo que por ética corresponde. Cuando la ética es un valor o un conjunto de principios clave. Entonces, hoy, por ética y por responsabilidad, aún no podemos plantearnos cuál es la cuestión electoral. Estamos en articulaciones generales de resistencia con otros grupos, con otros sectores de izquierda. En eso sí estamos articulados. Ok. Y entonces, ¿en la resistencia sí están formando? Estamos articulados. Estamos participando como Cuñaco y Hernán, en frente por la defensa de la democracia. Ahí estamos, con nuestras acciones, nuestro apoyo, con las convocatorias, en todo lo que sea necesario. Y en todo lo que también nosotras definamos. Porque nos parece importante que se entienda que hoy es el momento de lo colectivo. De muchas mentes, ideas, planteamientos, formas creativas que se puedan plantear para la resistencia. Creo que si algo, al menos a Puñaco y Hernán, que ha sido claro para todo su proceso de construcción, es que estamos cansadas del caudilismo, del mesianismo, de los únicos liderazgos. Entonces, construimos otra forma. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos.